Bueno, pues seguimos aquí en el programa, ya nos reímos, ya nos demostró su buen humor. Además faltó decir que vamos a sacar el libro de los chistes de Ninel para que estén pendientes. Y hasta cómic. Con cómic, todo, claro que sí, estén pendientes. Y aparte, acabas de estrenar Aventurera. Aventurera, sí, ha sido una experiencia maravillosa, la verdad que le doy gracias a Dios. Por esta hermosísima obra, esta oportunidad que Dios me permite, pues disfrutar lo que más me gusta hacer, que es actual cantar y bailar. Yo no sé a qué horas haces todo, no sé a qué horas haces todo. O sea, haces tus conciertos, tus eventos privados, esto, pero bueno. Has aprendido a reírte de este tema que alguien tal vez no lo podía haber superado, tú lo superaste, y eso me encanta. Pero también hay cosas que se quedan en el corazón. Y hoy, aquí está Marisa, que le doy las gracias. No, de que con gusto. Una de tus hermanas, de tantos hermanos, ¿cuántos son? Somos seis. Seis. Somos seis, y mi hermana Marisa, pues es de las más cercanas a mí, vive aquí en México. Y pues fue como una de mis segundas mamás, porque mi mami mientras trabajaba, yo me quedaba con ella a que me cuidara. Ahora, está aquí Marisa, que me encanta que está aquí Marisa, porque vive aquí también, pero ¿qué pasa Marisa? Porque ocurren las historias, como las despedidas son fuertes, y ocurre que quien era el pilar de la familia era quien unía a todos. Son seis hermanos, a ti te ve más, pero ¿qué pasa con nosotros? Bueno, nosotros tenemos hermanos que viven fuera de la ciudad de México, son empresarios y pues generalmente están ocupados. Antes siempre, pues mi mamá nos reunía a todos, pero ahora Ninela es la única que puede convocar para que todos estemos juntos. Y no se reúnen como antes, tantas veces como antes. Tengo que hablarles como con varios meses de anticipación, pues como la Navidad pasada, como el Año Nuevo pasado, que ya casi no nos juntamos, y en mi cumpleaños, o no me acuerdo cuándo, los... De repente, pero no como antes. No, ya no. Pues la vida es mejor cantando, y aquí todo se puede. ¡Adelante todos los hermanos de Ninel! Aquí están todos. Bueno, Mirna, Greta, Roberto, y también Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, señores? Sí, mi mamá, creo que le gusta venir. Qué bonito ver a esta familia así. Que se comen a besos. Que se adoran, que se quieren tanto. Hasta a mí me toca abrazo y apapacho. Siéntense, Mirna, Greta, por favor, Carlos, Roberto, siéntense, por favor. Qué gusto verlos, qué gusto verlos, qué gusto verlos. Yo no quería que lloraras, pero son lágrimas de alegría. Ay, sí, la emoción. Lágrimas de alegría. Pues porque es difícil juntarnos, y yo con mi trabajo, pues todavía más difícil cuando es cumpleaños de alguno de ellos o de sus hijos. Para mí es muy difícil y cuando son fechas importantes, pues tienen a su familia. Te voy a decir algo, mi querida Ninel. Hay un corazón tan hermoso en esta mujer, que no nada más es hermosa por fuera. La conozco y es hermosísima por dentro. Y tiene algo que va a expresar cantando. Algo hermosísimo. A ver si puedo, pero sí. Voy a intentar. Y si se traban las palabras, yo sabemos que es por la emoción. Gracias, gracias. Gracias de verdad. Quiero agradecer en especial a ti, Adal, a Carla, a Carlita Estrada, Reinaldo. Gracias por esta sorpresa. Yo también, mi hermano. Los quiero. Gracias a mis hermanos por el espacio. Y gracias a ustedes por ser partícipes de esto tan bonito. Gracias. Gracias, mi querida. Y bueno, a ver qué sale. Ninel, pasa al escenario, mi vida. Échale, Mimi. A ver, déjame, encuentro, Mimi. En esta historia, en esta historia, Ninel, que es una historia hermosa de vida, de tu mami, de tu relación con ella. Sí. Y de lo que significó. Y como la vida es mejor cantando, no hay mejor manera de expresar ese amor. Que cantando. Que cantando. Claro, es algo que amo hacer y que lo voy a hacer con mucho cariño. Te quiero, preciosa. Yo también. Venga. Ninel Cohnen, La Vida es Mejor, cantando. Mamá, sé que arriba escuchas, aunque yo no oiga tu voz. Al cielo te has ido y yo sigo aquí. Tan solo me aferro a tu amor. Extraño tu voz y tu guía. También tu sabiduría. Me queda un millón, me queda un millón de recuerdos. Mis manos no están vacías, el alma no muere lo que gastes. Yo siempre te llevo conmigo y sueño que te encontraré otra vez. Que Dios va a reunirme contigo. Se queda tu magia infinita, intacta en mi corazón. Aún sigo siendo tu niña. Y a veces me quiebra el dolor. Te canto esta noche para intentar sobrevivir sin ti. Me queda tu ejemplo para luchar. Tú, mi guerrera de luz, eres mi ángel azul, que alumbrará mi espacio. No olvidaré tus brazos. Gracias por existir. Ay, ay, ay. Aquí vienen todos. Mirna, Marisa, Greta, Carlos, Roberto. Fíjense que esto es lo que me gusta. Así las familias, esto se necesita ahorita. Las familias de México necesitamos estar así, como esta familia unida. Y, chicos, me encanta. Si oyeron ustedes lo que les estás diciendo entre ellos, te adoramos, te queremos, te extrañamos. Mira, aquí, mi amor, aquí, mi querida Ninel, me encantaría que tú, siendo como la portavoz en este momento, nos regalaras el sentir de todos hacia ese ser tan maravilloso que es tu mamá. Ay, pues, mi mami siempre va a estar con nosotros. Pues, es que no, ¿qué te puedo decir? Es mi todo y sé que ella está orgullosa y sé que la voy a volver a ver. Te ve desde allá. Que esté conmigo y que le pida a Dios que esté conmigo siempre. Y que la amamos y la extrañamos mucho. Está con nosotros, mi amor. Está con nosotros. Y le doy gracias a Dios y a mi mami por dejarme estos hermanos. Te amo. Y mi hermana Mirna, que también es un ejemplo grandísimo, que ella con la mano de Dios venció el cáncer, que ella le dio también. Y es un gran ejemplo para todos mis hermanos. Para mí es la mejor manera de terminar el programa de hoy en La Vida es Mejor Cantando. Carla, ven para acá, mi amor. Todo el grupo, vénganse, por favor, al escenario. El aplauso es para ti, Ninel. Muchas gracias. Gracias. Qué bello programa, de verdad, felicidades. Y hay que seguir cantando porque La Vida es Mejor Cantando. La Vida es Mejor Cantando, Carla. Muchas gracias. Gracias, Ninel. Gracias a toda su familia. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. La Vida es Mejor Cantando. La próxima semana en La Vida es Mejor Cantando. ¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Maridos baquetones con tres bozas sufridas! ¡Y todo por culpa del fútbol! Facundo ha elegido nuestro escenario para mostrar al mundo su nueva personalidad. ¡Te vas a asombrar! El mundo ganó un héroe, pero una familia llora la ausencia de un ser amado. Disfruta de todas estas emociones y más. ¡En La Vida es Mejor Cantando! ¡Cantando! ¡En la Vida es Mejor Cantando! ¡Cantando! ¡En la Vida es Mejor Cantando! ¡Suscríbete al canal!